Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cotihuelos Como pueden observar ustedes por acá En esta parte de aquí, o los lados, los ladrillos Andan medio de color, pues, es una nueva Escenografía, aunque la parte De aquí, de los sitios Del cuarto, no va a cambiar Y la webcam tampoco, carajo Mare, tanto quisiera Que esta webcam se convierta En una filmadora full h de tercera dimensión Mare Maldita huevada, ¿por qué no evoluciona, miércoles? Evoluciona tu huevón Webcam Evolution Filmatura Pues ahora les voy a presentar mi nuevo intro Este intro, este nuevo intro, es creado por un amigo Pues, este amigo no es de aquí No es de Perú, sino este amigo es de Joder, tío, coño Chale, dale, joder, pues, hombre Este tipo es de España, joder Es de España Es de España, miércoles, y mi amigo Tiene su canal de YouTube, pero después les voy a decir Que canal es, porque él se dedica a hacer Animaciones en 3D, pues, chequen el intro Chequen el intro Eh, ¿qué les parece a ustedes? Que a mí, la verdad, me gustó, me encantó Sobre todo la recita cuando dice Esa recita le fascinó Pues, la verdad, le quedó bastante chévere Eh, pues amigos, ahora les voy a Decir quién me lo ha creado Pues, este tipo es de España Su nombre es Escuálito, así lo llaman Gire su canal de YouTube Así que en la descripción del video va a estar su canal Ahí pueden chequear Este tipo que Se hace animaciones en 3D Por ahora está haciendo series Como dibujos animados en 3D Pues si te gusta, suscríbete a su canal Porque la verdad, a mí me gustó Así que amigos Estoy muy agradecido con este pata La verdad Por fin ya tengo mi intro La verdad que me gusta bastante Sobre todo la recita Pero bueno, eh, su canal va a estar en la descripción del video Muchas gracias a las personas que me están apoyando Sinceramente Muchas gracias A las que me están apoyando en el concurso que estoy Pues, el concurso se acaba el 26 de febrero Y la verdad, muchas gracias, muchas gracias Espero ganar Aunque no creo Porque ya me están pasando varios Y bueno, si gano Feliz, chevere Y si pierdo Y si pierdo Me las pagarán todas las miércoles Porque a Totsky No, no, no Mejor no No sé Si pierdo, pierdo Pierdo feliz Tanta huevada, ya Suficiente como que usted me apoye Que me apoye yo feliz Pierdo, gane Es nada, bye Y amigos, es todo amigos Chao Un saludo, un fuerte abrazo Guy para ustedes Chao, chao Y suscríbete a mi canal Subo videos cada ciertos días Adiós